Madre, eres una flor, cual bella margarita Eres un don de mi Señor, de su gracia infinita Tus pétalos son blancos de nítido esplendor Cuál majestuoso manto, eres reina del amor Dedico a ti mis versos, mi humilde inspiración Las flores de mi muerto, te doy de corazón Muchas mujeres hicieron el bien, mas tu sobrepasas a todas Engañosa es la gracia, mi vana la hermosura La mujer que teme a Dios, esa será alabada Madre, eres suave olor, devuelvo en ambrosía Eres de Dios la bendición, origen de la vida El poro de tu estambre, es símbolo de amor Tu calidad de madre, te la ha dado, mi Señor Madre, eres de Dios, de amor la semejanza Tienes virtudes en tu voz, y en tu alma la esperanza Tu fe es inquebrantable, en tiempos desolaz Y en las adversidades, tu sonrisa y tu luz de paz Dedico a ti mis versos, mi humilde inspiración Las flores de mi muerto, te doy de corazón La, 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 la